El gobierno departamental hizo presencia en la zona veredal Colina. Ayer estuvimos con la Secretaría de Salud y ella nos cuenta esto. El departamento del Guaviare, en cabeza de nuestro señor gobernador Nebio de Jesús Echeverry, está prestando los servicios de salud a la población que se está desmovilizando en las dos zonas, Charras y Colinas, prestandole todos los servicios de primer nivel y segundo nivel. En este momento, el día de hoy y mañana, en apoyo con la S de primer nivel, se están haciendo unas brigadas extramurales para atender exactamente acá en Colinas, 14 maternas. Se les están realizando exámenes médicos, consulta médica y la otra semana se va a realizar una brigada de especialistas en ginecología, pediatría, ortopedia, cirugía general y todo el componente de biopsicosocial por un psiquiatra y un psicólogo. ¿Qué se busca con esto? Detectar en esta población qué personal requiere atención de segundo nivel. La gobernación con los mismos recursos que tiene para la atención a la población pobre no asegurada está garantizando la prestación de los servicios de salud a esta población que tanto lo requiere en estas dos zonas de Charras y Colinas. El gobierno departamental comprometidos con el proceso de paz. Encontramos realmente un campamento muy organizado en todo el tema de salud pública, manejo de residuos. ¿El agua sale de allá? Sí, tenemos tres pozos, el principal que es ese, el más grande, el grande, ¿sí? Tenemos tres pozos de infiltración, ¿sí? De ese grande, allá va a quedar todos los residuos más mayores, después pasa acá y de aquí ya pasa para la tuba de filtración que va aquí, un tubo de filtración. Allá está estapado el tubo aquí, mire. Este también sirve para desfogue y sirve para, se va de aquí del pozo, sirve para desfogue y sirve para filtro. Y lo mismo de la parte de allá, hicimos la misma jugada, así ya tiene el mismo tubo, así, estapado el tubo que queda para filtración y sirve para desfogue también. Agua potable, vivienda, podemos identificar las necesidades que tienen en materia de salud, dándole la atención primaria a esta población y la necesidad que tienen ellos de que el gobierno departamental y el nivel nacional los apoyen en todo este proceso de incorporación a la normalización. La idea es que en todo este proceso nos sigamos articulando departamento, gobierno y el componente de las FARC para que las cosas sean en calidad y en beneficio de esta población que tanto lo necesita. Este es un informe de la oficina de prensa de la Gobernación.